A través de la señal de RCEG Media, desde la nueva capital del entretenimiento, damos inicio a TELATE SHOW. ¡Qué honor y qué gusto verla y tenerla acá en TELATE SHOW, Fabiola Martínez! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida. Por favor, toma asiento. ¡Qué gusto que vengas, Fabiola, a platicar con nosotros! Conductora, actriz, comediante, modelo, psicóloga, madre de familia. Bienvenida a esta que es tu casa. Gracias. De la cual nunca debiste haberte ido. Aquí. Pero bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta por la invitación, por la desvelada que nos vamos a aventar hoy. Pero vas a rico. La vamos a pasar padre, te lo garantizamos. Vengo dispuesta a perder lo que me queda de vos. ¿Cómo? Aquí te la recuperamos. Aquí hacemos doblajes. Sí, sí, sí. Aquí la ayudamos. La ayudamos. Sí, sí, sí. Ahorita hacemos un doblaje. El chiste es que triunfe. Ok, qué padre. Platícanos, Fabiola. Ahorita, qué onda. La obra, qué rollo. Fíjate que estoy en una obra que se llama Lo amo, pero es un imbécil. Típico. Típico. ¿Cómo que típico? ¿Cómo que qué? Perdón, me identifiqué. Amor, no te creas, mi vida. Ya, creo que todas somos Silvana. Mi personaje se llama Silvana. Silvana. Silvana y Renato. Entonces creo que todas somos Silvana porque todas nos llamamos inimbéciles. A ver, ¿de qué va Silvana? Silvana es la mujer que obviamente en la relación, porque las mujeres siempre llevamos la batuta de la relación. ¿Tú crees? Claro, por supuesto. Si no, no funciona la relación. Fíjate que los jueves hacemos un programa que se llama Debate Show y hablamos mucho de eso. Es como que no propiamente una guerra de los sexos. Deberías de venir un jueves con este personaje, pero bueno, Silvana es la que lleva los pantalones, la rienda. Sí, exactamente. Y comprende que el hombre, o sea, Renato, no lo hace, o sea, las tonterías que hace no las hace con afán de fregárselas, sino que porque es un imbécil. Entonces creo que la mayoría de los hombres hacen esto. Ustedes no lo hacen como que, ay, me la quiero fregar. Entonces es por imbéciles. O sea, no hay malicia. No hay malicia. ¿Te das cuenta como no hay malicia? Claro, ustedes son seres de luz. Exacto, ingenuos. Claro, por supuesto. O sea, no andamos por el mundo tratando de fregarnos y amolarnos a la gente. No, claro que no. O sea, no porque una mujer guapa pase, ustedes se quedan así. No, no, no. Eso no lo hacen con malicia, es porque vieron qué pasó y es como un reflejo que tienen. Sí, claro. Hay que, aparte, tenemos que levantarles el autoestima a las mujeres porque se esfuerzan tantos horas maquillándose, arreglándose, como para no voltearlas a ver, sería injusto para ustedes. Exacto. Por eso lo hacemos, por eso las volteamos a ver. Es más, vamos a hacer una dinámica ahorita. Ok. Muchachos del grupo, vengan por favor, vengan los cuatro, vengan por favor. Ahí déjenos instrumentos, ahí por favor, ahí los dejan. Vamos a hacer la dinámica. Ok, ok. Supongamos, me voy a levantar, supongamos, supongamos que estamos sentados en la banqueta aventándonos unas caguamas banqueteras. Vénganse chavos, aquí sentaditos. Estamos echándonos unas banqueteras, aquí unas caguamas. Y en eso va a pasar Fabiola. Ok. Va pasando. ¿De dónde? Enfrente de nosotros. De acá. Enfrente. Y nosotros estamos mirando hacia abajo. Sí, obvio. Cuando pase Fabiola, de inmediato vamos a mirarla. Espérame Fabiola, atracito. Sí. De inmediato vamos a mirarla. Ojo. Aclarando. Estamos anonadados por su belleza. Actuando. 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 Chavos, no estamos viéndola con ojos de morboso. Claro que no. Sean profesionales, acuérdense que aquí se puede mirar. Le vamos a mirar el cabello. ¿El cabello? El cabellato. Porque lo trae planchadísimo. Está bien largo. No miremos otra cosa. Adelante Fabiola. No, estuvo padre la serenata, de verdad estuvo. Qué bonito cabello. Qué hermoso cabello. Perto a sabache. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, Fabiola. Muchas gracias, muchachos, por este ejercicio. Me los voy a llevar a alguna novela, ¿ok? Actuaron muy bien. Súper bonito. En algún momento, siéntate, por favor. Gracias. En algún momento, ¿te sentiste incómoda? No, claro que no. Pues no. ¿Te sentiste halagada? Claro, súper halagada. Te puedo prometer que sí, nos limitamos a ver el cabello. Nos limitamos. ¿Sí o no, chicos? Las puntas del cabello. Las puntas del cabello. Sí, tiene muy bonito su cabello. ¿Están maltratadas o no, muchachos? Su mami sí que se lo cuida. Sí, pero no ya. Con el debido respeto que te mereces, ¿qué cuerpazo tienes? Gracias. Lo has trabajado, hemos visto tus historias en Instagram, cómo le metes duro al gym y finalmente, al ser una figura pública, tienes que mostrar esa faceta tuya, ¿no? Empoderada, echada para adelante. Así es, pues creo que todas las mujeres necesitamos sentirnos bien, vernos bien, no para los hombres o para otras personas, sino para nosotras mismas. Y que se nos vea bonita la ropa, yo creo. Desde luego. Desde luego. Ahora. Fabiola, ¿actualmente sigues en el programa de La Cantina? Estoy en La Cantina del Tunco. Estoy en Más Noche, que es por Televisa México. Ajá. Y este, bueno, en México son esos y también sale por Distrito Comedia. Y mis programas de telejito todavía están ahí al aire. A ver, plárticanos de este último, es Más Noche, no me las sabías. Más Noche, yo ahí actúo, es donde empecé con mis actuaciones, que hacemos sketch con invitados, pues con actrices, con cantantes. Ellos van a una entrevista, es un programa. ¿Es comedia? Es un programa de revista y comedia. Haz de cuenta que tú vas y te hacen una entrevista formal. Y luego, tú como actor o como cantante, como productor o como algo así, haces un sketch. Y ahí es donde entramos Almacero, Violeta Isfel y yo. ¿Cómo entraste a Televisa? ¿Cómo llegas? Porque llegué primero a Telehit. Telehit, Banda Max y Televisa, pues son el mismo. Ajá. O sea, son como... Son primos hermanos, ¿no? Exactamente, entonces te mueven de un canal a otro. O sea, les gustaste, ah, bueno, ahora vas para acá y ahora para acá. Y entonces así fue como me adueñé de todos. Órale. Me adueñé de todos. ¿Sabes qué admiro de ti, Fabi? Que tú lo que visualizas, lo realizas. O me equivoco. Exactamente. No, no te equivocas. Sé de ti. Sé que una vez estaba sentada en... Viendo el televisor y viste un programa donde había unas meseras. Ah. Y dijiste, yo voy a estar ahí. Yo voy a ir al público. Y me van a elegir. Y me van a poner como mesera. O me equivoco. No, no te equivocas, qué bárbara. Has de traer a Pepe Grillo en el oído. Algo así. Algo así. No es Pepe Grillo, es Diego Sandía. Lo sé. Algo así. Algo así. ¿Cómo fue esa experiencia? Así fue. Tal cual. Un día yo estaba sentada, digo, acostada en la cama viendo un programa que en ese entonces era muy popular. Y mi marido me dijo, sí, no sé, estamos viéndolo. Y me dice, si tú fueras tan fregona estarías en ese programa. Y le dije, ay. Le dije, el día que yo vaya, ese día me dicen que me quede. Y así tal cual. Al día siguiente, por una casualidad, yo estaba en la facultad. Y por una casualidad, llega una compañera platicando, me dice que va a ir a ese programa porque su novio iba a tocar ahí. Le digo, llévame. Y me dice, pues vamos. Entonces, llego yo a la casa, me estaba arreglando. Y le digo a mi marido de que, bueno, ya me voy, voy a ir al programa. Y se empezó a reír. Estás bien loca. Y fui. Y así, tal cual. Llegué. Apenas entré. Vienen dos personas de ahí. Y me dicen de que ahorita vas a jugar con nosotros unos juegos que hacían. Pues ya jugué. Y al final me dijeron que si no quería pertenecer ahí, a ese programa. Bien. Desde luego que ahí se sintieron deslumbrados. Se abren las puertas, ¿no? Pero tú tenías que mostrar algo más allá que solamente la apariencia. Que estás sensacional y espectacular. Gracias. ¿No? Fíjate que ahí todavía yo no aprendía. O sea, pues eran mis inicios. El pinino, los pininos. Eso sí, yo siempre fui muy brava. O sea, muy... ¿Muy brava? Sí, no me dejaba de nadie. Entonces, como que eso les gustó. Porque, pues, yo a todas las demás, pues, siempre me las ponía en su lugar. Y fui como la parte... Pues, no sé. ¿Eras brava? Sí. Bueno, ¿qué? ¿Luego qué? Así ya se cuenta. Ahorita te esperan la salida. A ver si es cierto. Jalo. Jalo si hay besos. Sí, no, no. No, yo, Fabiola, realmente te has posicionado en televisión. O sea, no es fácil. No, pues, creo que he tenido, no sé, mucha suerte o no sé. No, no creo que sea suerte porque muchas meseras de ahí ya se extinguieron. Y tú tienes talento. Pues, realmente me fui a México. Primero me fui a Televisa. De Multimedios me fui a Televisa. En Televisa estuve, yo creo, siete meses. Memo del Bosque me habló de México, que es algo, ahí sí, para que haces suerte. Porque, pues, fue por Twitter que fue, que pasó esto. Y me hablaron para un casting en un programa de allá. Entonces, hago el casting y me quedo. Entonces, empecé a hacer reportajes y todo ahí en la calle y eran programas, regalábamos revistas. Era un programa ahí más o menos de telehit, pero pues era telehit. Y ya de ahí fue que hice, este, fui al programa de Guerra de Chistes y me quedé. Y ya. Has estado en televisoras regias y, desde luego, en grandes ligas, por llamarlo de alguna manera. ¿El ambiente laboral es igual de tóxico o sientes que en otras televisoras hay más apoyo? No, no tengo nada que ver. O sea, los nacionales son los mejores. No tengo ni un solo lío. Nadie, no hay envidia. Es puro profesionalismo, por decir mis compañeras. Violeta Isfel y Alma Cero, que son, no manches, tienen trayectoria. Luis Fer, el que hizo a Marte Duele, el protagonista. Tengo compañeros fregoncísimos y en ningún momento. ¿Cómo te recibieron? Porque tú, ahí viene la norteña, ahí viene la chica foránea. ¿Cómo fue? Me adoran, me adoran con toda su alma porque yo soy una persona muy verdadera. O sea, yo no digo mentiras. A mí no me gustan las mentiras. A mí no me gustan dar, este, ¿cómo se dice? Dambiéndole las botas a nadie. O sea, a mí, si te gusta lo que hago, qué padre. Vamos a darle. Y si no te gusta, adiós. Y lo sabe el mundo entero. Yo así soy. Entonces, a ellos, pues, les gusta mucho esa parte mía. Y aparte, como soy muy maldicienta y muy así, les encanta. Muy del norteña. Muy del norte. Y ellos me han apoyado bastante, me han ayudado. Porque, pues, actuar no está tan fácil. O sea, a lo mejor, en otras ocasiones, aquí en televisión local, lo hice, pero de chiste, de broma. Yaya es otra cosa. Y ellos me han dado varios tips y me han acogido muy bien. Qué padre. Fabi, tenemos que ir a una pausa, pero algo más que es admirable de ti es que no eres envidiosa. Nada, nada. Porque sabemos que tú llevaste con Alfaro Will a Telehit y a todos esos programas, a que le dieran una oportunidad. Y gracias a ti, él está allá. Así es. O me equivoco. Así es. No, yo no soy envidiosa. Yo ayudo a toda la gente. Yo les digo, yo te voy a ayudar. Pero ya es tu talento que te aferres y te quedes. O sea, muestra todo lo que traigas y ya si te quedas chido. Y si no, pues no. Pero él sí se quedó. Fabiola, los sueños actuales que tienes, ¿cuáles son? Sueños actuales. Metas. Mira, ahorita traigo en la cabeza metidita una idea de irme a vivir a México. Ajá. Porque realmente todo mi trabajo está allá. Claro. Me han salido oportunidades para hacer cine, para hacer novelas, para hacer series. Y no he hecho nada por estar en Monterrey. Entonces creo que ya 2020. A ver, ¿qué te ha limitado para vivir allá? Porque me gusta, o sea, me gusta mucho Monterrey. Yo soy una persona que por decir, aquí tengo mi casa, tengo mis amigos, mi familia. Y soy muy así de, pues no sé, muy familiar, muy mi espacio. ¿Pariñosa? Pues, o sea, muy mi espacio, mis cosas, mi todo. Soy una persona que tiene todo ordenado, todo. Yo me levanto y ya tengo mi horario. O sea, yo no me salgo jamás de mi horario. Entonces el imaginar estar en Ciudad de México. Porque pues yo obviamente he pasado mucho tiempo allá. Allá los departamentos son pequeñitos. Sí, sí, sí. Caricisísimos. O sea, digo yo, no manches, aquí ya tengo mi vida. O sea, todo gracias a Dios pagado. Digo, ir a gastar allá dinero. Pero algún sacrificio tienes que hacer. Sí, exacto. Por eso mismo lo acabo de decidir. Es un sueño. Lo vas a hacer entonces. Lo voy a hacer, claro. ¡Qué padre! Hombre, imaginemos que tienes todo el dinero del mundo. ¿Qué harías con él? ¿Qué haría con él? Haría muchas fundaciones para personas que están en la calle. Me interesan mucho los adultos, los viejitos. Me gustaría como en la película de Busca de la Felicidad. Sí, cómo no. Hacer un tipo así, donde ellos puedan entrar, no sé, a las 5 de la tarde, bañarse, ponerles una pijamita así desechable, darles de cenar, que se acuesten, que tengan como sus colchones o así. En la mañana que almuercen, se bañan y se van. Y pueden dar oportunidad a otros que vengan a las 6 de la tarde. ¡Qué buen corazón tienes realmente! Está padre eso. ¡Me encantaría eso! ¡Qué padre! No solo talentosa y bonita, sino además mostrando este lado humano, de este lado de... ¿Me das dinero? ¡Claro! Ahí ya tengo la bolsa. ¡Qué padre! ¿Cómo Fabiola Martínez se definiría en una palabra? Soñadora. ¡Aww! ¡Dame un beso, ya! Está bien, bien, bien. Soñadora. Soñadora. Me gusta, me gusta. Me gusta. A ver, ¿en qué es lo que más batalla Fabiola en lo que dice? ¡Ay, me cuesta trabajo esto! ¡Batallo tanto en esto! ¿Qué sale? Por ejemplo... El desconfiar de la gente. Desconfiar de la gente. Eres muy confiada. Eres muy confiada. Pero otro tipo de, por ejemplo, batallo en ponerme un vestido, batallo en aprenderme un guión, batallo en levantarme a las cuatro de la mañana, en ponerme un escote, en tener que besar en una actuación a alguien. Ah, bueno, claro, no. Tener que aceptar un pago muy pequeño quizá por una gran actuación. ¿Qué te cuesta trabajar? No, lo económico, fíjate que no es... No, pues es que nada de eso, todo lo hago. O sea, es que todo lo que yo hago, lo hago porque quiero. Entonces, ¿qué te diré? ¿En qué batallo podría ser... Ah, cuando voy de compras, en que no me quede algo, porque todo me queda, entonces no sé decidir. Jamás puedo decidir, nunca me digas, elige una cosa. O sea, no, jamás, yo siempre me voy a traer todo. A ver, a ver. Eso, batallo. ¿En qué batallas que te queden las cosas con ese cuerpazo? No, ¿qué batallo? Exacto, ese es el error, o sea... Ah, que te queda todo. Y al elegir, yo jamás puedo elegir una sola cosa. Batallo en elegir, quiere llevarse todo. Yo dije, pues sí, le queda todo. Y es todo lo que ella quiere llevar. Y me llevo todo siempre, entonces está mal, mis finanzas bajan en ese momento. Sí, sí. ¿Te quedaría este vestido? Sí. No, no voy a entrar en ese, producción. O sea, no sean gachos. Dice, nos cambiamos ahorita, le digo, no voy a entrar en ese. Sí, entra. Qué gachos. O sea, este es porque está grandecito, ¿verdad? O sea, tampoco, o sea... No, se lo voy a romper, no quiero deudas. Ella sí tiene lanas. Cállate, Ceci, cállate. Luego platicamos de eso. Fabiola, ¿hay algo en tu vida de lo que te hayas arrepentido? Ay, sí, de muchas cosas, he hecho muchas cosas. Una que digas esta, sí, me equivoqué de engacho. Alguna que te acuerdes. De esa que te está riendo. De esa, pláticanos. Este, pues fíjate que a veces el corazón se equivoca. El corazón se equivoca. Y elige mal. ¿Quién fue tu error? Eh, no, pues no quiero decir. No, pues... No nos digas, platícanos cómo fue el error. ¿De qué tamaño es la piedra? Pues creo que... Pensé que estaba enamorada... Ajá. De la persona equivocada. Pausa ahí. Time. Maldita sea. ¿Qué te hizo sentir o pensar que estabas enamorada? ¿Cuáles eran tus actitudes para creer eso? Eh, querer dejar lo que más amo que es la televisión. Ok. Embarazarme ya. Eh, totalmente diferente a como soy yo. O sea, yo no soy una persona que... Bueno, cuando me enamoré hace años, sí, sí lo fui. Pero bueno, volví a creer que estaba enamorada porque totalmente yo cambié. O sea, yo lo sentí. Sentí que no era la misma Fabiola que... Que como quien dice ya, el ganado lo estaba mandando para afuera. Entonces, pues sí. Esa persona por la cual tú querías dejar la televisión, ¿era porque él te lo pedía? ¿O porque te nacía a ti de... No, pues es que mejor dejo la tele porque estoy más cómoda así. Fíjate que me nacía como que yo ya quería esa parte de la familia. O sea, de estar en casa. Digo, eso sí, soy muy hogareña, me gusta cocinar. Me fascina la cocina. Entonces... ¡A la poco sí! Sí, 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 me gusta. Te salen las de harina pa'l muñeco. Fíjate que de harina nunca he hecho, pero por decir, caldo de res, cortadillo, asado, arroz... No me lo digas a mí. Sí, sí, sí. A ver, para ahí. Guapa, talentosa, con gran corazón, cuerpazo, soñadora... Todo le queda. Y aparte cocina. Todo le queda. Y aparte cocina. Y aparte... No manches. Sí. Pero claro que soy... ¿Traes todo? No, pero soy bien tóxica. Ah, y aparte... ¡Aventamos puntos! Tóxica. Es justo lo que esperábamos. Y además, sé sincera. Agregale sincera a la descripción. Y aparte sincera, no. Ah, no, sí, claro. No me gustan las mentiras. Acuérdate que lo dije en un principio. A ver, no te gustan las mentiras. A ver, así nomás por curiosidad. Por curiosillo que soy. Sí, tipo Jorge. Ok. El curioso. George, el curioso. Ok. ¿Cuál es la escena más tóxica que has hecho? En la vida real. Es tóxica. Ay. ¿No te concibo tóxica? Soy súper tóxica. Mira, cuando yo me casé hace 11 años, bueno, 13, pero mi matrimonio duró 11. Yo tenía 21 años. Entonces, mi marido me dijo que nunca se iba a salir con sus amigos a tomar. Antes de casarnos, él quería un bebé, él quería un bebé. Yo le dije, yo no voy a tener un bebé si no nos casamos. Entonces, él, pues ya nos apuramos y nos casamos. Luego, me quería un bebé, quería un bebé. Y yo, ¿qué todavía no? ¿Qué espera? Y él, no, ya quiero el bebé, ya quiero el bebé. Le dije, bueno, ok. Nada más que no te vas a salir con tus amigos jamás. Y me dijo, ok, júralo. Lo juró. Ok. Un día yo tenía como cuatro meses de embarazo y al señor le hablan para una carne asada. Que porque hace bien padre la carne asada y prende bien padre el carbón. Y entonces me dice, voy a ir un ratito y le digo. Van otros hombres, son mis compas. Puros hombres, sí, claro. Entonces me dice, ¿qué voy a ir? Y le digo, no, tú hiciste un juramento. Me dice, ay, Fabiola, voy a ir un ratito. Eran las ocho de la noche, para las diez, once ya estoy aquí. Le dije que no. Me dijo, ya me tienes pero harto. O sea, voy a ir, no tiene nada de malo. Y se baja, yo estaba en el segundo piso y me asomo en el balcón y le digo, y me subo y le digo, si te vas, me aviento. Y real me iba a aventar. Y se regresó. No seas, ¿cómo te ibas a aventar? Sí, claro. Me iba a aventar. ¿Tais cuatro meses de embarazo? Pues me iba a aventar, él tenía la culpa. Entonces se regresó y ya no se movió de ahí nunca. Aprendió la lección. Ese sí es un ejemplo de toxicidad. Lo admito. ¿Ves? Lo admito. ¿Ves que sí soy tóxica? Pero él lo juró. Si tú crees, si tú crees que tu novia es tóxica. ¡Denúntiala! Embarazada, me aviento del balcón, si vas a la carne con tus panes y la más me voy adentro. Oye, pero recalca, él lo juró. ¿Para qué lo jura si no lo va a cumplir? No es mi culpa, es su culpa. Estuvo muy bien, Fabiola. Así se controla a los hombres. Es su culpa. O sea, simplemente le hice ver que él estaba en un error. Él era el del error, no yo. Bien hecho, Fabiola. No manches. Me pongo de pie. Me pongo de pie y le voy a dar un beso de camaradas a Fabiola. Digo, abrazo, abrazo de camaradas, perdón. Voy a hacer próximamente mi libro, Cómo dominar a los hombres. No, es en serio. Yo quiero confirmar toda la cosa. Es que sí lo creo, porque esta mujer es psicóloga, se da de pasar terapiando a todo mundo, revisando a todo mundo. Oye. Checando a todo mundo. Sí, está bien cabrón. Sí. ¿Cómo puedes vivir con eso? No sé. Ahora, deberías de sacar esa anécdota en tu obra de teatro. Oye, sí. Es bien interesante, incorpórenla. Fíjate que sí. Bueno, va a haber una segunda parte. Esta se llama Lo amo, pero es un imbécil. Y la segunda parte se va a llamar La amo, pero no la soporto. La. Ahí está. La amo, pero no la soporto. Ahí está. Ahí está el imbécil. Él es Jürgen Jacobo, él es productor, actor, comediante, y él es escritor. Hizo La Familia Peluche, La Familia de Diez, otro rollo, Eugenio Derbez. O sea, es un ícono de la televisión. De pura casualidad, ¿no traes ahí un par de boletillos ahí para la raza, regalarles una cortecía? Te voy a platicar algo que pasó. Ya no vamos a estar en el Teatro Versalles. ¿Qué? Porque tuvimos un problema, ya sabes, ahí con las lacras que siempre dicen, ay, tienen dinero, vamos a quitarles. Entonces, pues, obviamente, Jürgen no, pues, no, o sea, es una persona tan, tan importante que dijo, no. O sea, así nos hacen las cosas. Ahí tuvieron detalles y nos vamos para México, nada más. Nada más, o sea, para poder yo ver esta obra de teatro, tendré que ir hasta Ciudad de México. Exacto. Y si no, pues, en mis redes sociales contactarnos y la traemos a Saltillo. Tóxica, pero listilla. Tóxica, pero emprendedora. Siempre, si no, no estaría donde estoy. Trae todo el rock esta mujer, ¿eh? Y vamos a seguir platicando con ella. Pero antes, Salud, estamos contigo.